Hola mis amores, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con vertebrados, con la reproducción de los vertebrados. Hoy vamos a ver las categorías que nos faltan. Vamos a ver, recordar que es la reproducción y cuál es el proceso reproductivo de aves y de mamíferos, además de ver unos datos de unas especies ahí que ya vamos a conocer. Principalmente tenemos que los vertebrados tienen reproducción sexual y su fecundación puede ser interna o externa. Presentan periodos de celo en los que puede ocurrir la reproducción y durante los cuales modifican su comportamiento para buscar pareja. Como vimos en la clase anterior, cuando en una especie llega el periodo de reproducción, generalmente comienza una serie de conductas completamente distintas para poder atraer la atención de la pareja. Vamos de una vez con las aves y su proceso reproductivo. Las aves, ¿qué son? Son vertebrados con la piel cubierta de plumas. Sus extremidades delanteras, o sea lo que serían nuestras manos, es el equivalente a alas. Y las posteriores son patas. Las aves presentan dimorfismo sexual. La mayoría de las especies de aves tienen diferencias entre hembra y macho. Generalmente el macho es más vistoso. ¿Por qué presenta dimorfismo sexual? Bueno, lo presenta básicamente porque utilizan el plumaje, el tamaño o el canto para poder conseguir pareja. Si ustedes ven las danzas o los cantos que son capaces de hacer algunas aves para atraer a sus parejas, van a descubrir que son realmente increíbles. Las aves son ovíferas. Eso quiere decir que nacen de huevos y tienen fecundación interna. Aquí pueden ver el proceso reproductivo de las aves. Aquí está el apareamiento entre hembra y macho, cómo se produce la fecundación dentro de la hembra, cómo colocan los huevos y al empollarlos, al darles la temperatura adecuada, dentro del huevito se va a ir desarrollando el embrión hasta tener el polluelo completamente formado. Y al concluir el periodo de desarrollo puede eclosionar. El resto de su crecimiento, pues evidentemente ya va a estar fuera del huevito. Las aves generalmente construyen nidos para poner sus huevos. Generalmente empollan a sus huevos durante varios días. Y cuando los pichones nacen, los padres los alimentan hasta que son capaces de salir del nido para buscar su propio alimento. Las aves bebés no pueden digerir los alimentos al igual que sus padres, igual que nosotros no podemos digerir la misma dieta que digiere un adulto, o sea, cuando somos bebés. Entonces, las aves tienen un proceso que se llama regurgitar. Los papás aves comen el alimento y con los ácidos de su sistema digestivo, pues simplemente los vuelven como una papilla y ellos lo devuelven y lo introducen en el pico de sus crías. De manera tal que el pichón pueda nutrirse de una manera cómoda para ellos. Ahora vamos con los mamíferos. Dentro de los mamíferos hay muchísima variedad. Pero vamos a concentrarnos hoy en cómo se reproducen. Primero que más nada, los mamíferos son animales generalmente cuadrúpedos, generalmente con el cuerpo cubierto de pelos, no todos. Generalmente los mamíferos sí respiran a través de pulmones y hay mamíferos que son terrestres y acuáticos. Tienen sexos separados. Eso quiere decir que en los mamíferos hay hembras y machos. Los mamíferos también presentan en algunas de las especies dimorfismo sexual, que son sumamente notorios, como en el caso de los leones. La diferencia entre un león y una leona visualmente es perfectamente perceptible con una sola mirada. Los tipos de reproducción dentro de los mamíferos es interna. La mayoría son vivíparos, ya que la cría se forma dentro de su madre y se llama mamífero o nos llamamos mamíferos porque nos alimentamos de leche materna en nuestra primera etapa de vida. Aquí pueden ver cómo se produce la reproducción entre los mamíferos. Al unirse los espermatozoides del macho con el húmulo de la hembra, comienza a desarrollarse un embrión para todo lo que es el proceso gestacional que al concluir ese periodo va a dar a luz a la cría. Aquí lo vamos a ver determinadamente. El proceso como tal es el siguiente. Primero el apareamiento, donde el macho corteja a la hembra para poder unir sus gametos. Cuando ya están unidos y fecundados, los embriones empiezan a desarrollarse dentro de la pancita de su mamá. El periodo de gestación de cada especie es diferente, pero en todo se desarrolla una placenta como un saquito dentro del cual está la cría donde ellos adentro se nutren y respiran hasta que su proceso de formación está completo y termina la gestación para pasar al parto o alumbramiento, que es el momento en el que las crías nacen. Ese periodo, como les comentaba, es distinto de una especie a otra. Hay periodos de gestación muy corto y otros muy largo. Generalmente la madre alimenta a sus crías hasta que sus padres les enseñan a alimentarse por sí mismos. Ahora vamos con la actividad que vamos a realizar hoy. Este animalito tan curioso que ven acá se llama zorro del desierto. Para trabajar van a necesitar los círculos y sus colores. Aquí está la información para hacer la actividad. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy con sus círculos. En uno de ellos van a elegir uno solo de los procesos reproductivos. Los decoran a su gusto y luego con el otro que ya estaba cortado, con el otro círculo, le ponen el título. Y esa va a ser su tarea, colocar la foto de ambos círculos ya coloreados y listos al documento de la tarea. Ahora bien, aparte de esto, tenemos una información bastante peculiar. Fíjense, estábamos hablando anteriormente de lo que es el dimorfismo sexual y la diferencia entre hembras y varones. Pero si nos fijamos en estos pajaritos, que los vemos tan normalitos, del mismo color, que se ven muy chiquititos, uno dice, bueno, sí, que cuchis. Pero resulta que estos pajaritos, llamados tejedores republicanos, tienen una característica muy particular. Los tejedores viven en África, generalmente en Botsuana, Namibia y Sudáfrica. ¿Y qué tienen de especial? Que ellos, al ser pequeños y vivir en un lugar tan particular como África, han desarrollado la capacidad de no vivir en un espacio pequeño, sino de vivir en espacios grandes. Los tejedores logran hacer el nido más grande del mundo. Porque ellos viven en colonias. Ellos viven como si fueran pueblos. Logran armar unos nidos extraordinariamente grandes, como este que ven acá, que está dividido por pasillos y por espacios para cada uno de sus habitantes. Incluso pueden llegar a tener 500 individuos dentro de los nidos. No todos llegan a tener tantos, evidentemente, pero son capaces de vivir en nidos así de grandes y, de hecho, desarrollan como entradas distintas. O sea, hay como una entrada principal, como si fuera un resort, y otras en otros extremos para que todos puedan entrar con comodidad al espacio. Si nos fijamos en la siguiente imagen, que es esta que está acá, pueden ver, estos son postes de luz. Si se fijan, en cada uno de ellos hay nidos de tejedores. En estos es más notable las entradas y salidas que tiene el nido. De manera tal que los depredadores, cuando se acercan, simplemente van a conseguir como la pared del nido, que simplemente no los va a perturbar. Otra información que tenemos que ver con lo que estamos viendo hoy son las especies de aves migratorias. Es increíble la cantidad de kilómetros que son capaces de recorrer las aves migratorias para que generalmente coincida con su proceso de apareamiento para poder tener sus crías en un mejor clima y luego comienzan el retorno a los lugares más fríos. Realmente las rutas son extraordinariamente largas. Y dado que el hombre cada vez ocupa más espacios, las aves migratorias cada vez tienen mayores problemas para poder hacer el recorrido. De hecho, se han desarrollado campañas a nivel mundial para que durante ese periodo migratorio en algunas ciudades se apaguen las luces innecesarias. Además de tener distintivos a todo lo que es cableado eléctrico, para que simplemente ellos puedan moverse con más facilidad, porque el exceso de luces no solamente los confunde, sino los enseguece. En las láminas anteriores le comentaba que el periodo de gestación de algunas especies es muy corto y otros más largo. En el caso de los elefantes, el periodo de gestación, el tiempo que pasa el elefantito en la panza de su mamá, es de dos años. Dependiendo de las especies de elefantes, puede oscilar. Pero igualito, es un periodo sumamente largo. Aquí les dejo una información extra que me gustaría que consultaran porque realmente están bien interesantes. Uno sobre nidos y otro sobre animales extra, mamíferos en particular. Eso es todo por hoy. En esta última lámina está esta especie de perro. Es un perro, no es una foto retocada. O sea, la raza se llama Puli. Sí, generalmente son en tonos neutros, así como una mopa, parece un coletito. Y llegan a ser bastante grandes. Esa es toda la información por hoy. Con este Puli terminamos el tema de los vertebrados y su reproducción. Espero que les haya quedado clara, que su tarea quede muy linda. Y nos vemos en la próxima clase. Los quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!